No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré Tu maldito te confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me buscas cada vez que te conviene Pero eso es lo que mi corazón sostiene Que tú eres malo, malo que tú eres Blanco pelo negro que no hay contra que tú hueles Dices que quiero verme pero sé por dónde vienes Si me ves con otro repito lo interesante Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llaman cuando te conviene Cuando contigo quiero que se amara Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llaman cuando te conviene Cuando contigo quiero que se amara Cuando contigo quiero que se amara No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré Vamos a salir de lo normal Es entre nosotros, me lo tienes que jurar Lo vemos en tu cara, tú lo que quieres es jugar Te comes la comida si la quieres calentar No quiero dejarte respirar Te voy a subir al cielo y no vas a carabajar No vamos calladito, no vamos calladito No queremos que escapar No cogeme a mí que esto se va a volver a mirar Mami si a mí tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llaman cuando te conviene Hablo conmigo quiero que se amara Quiero que se amara No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo haré No te desesperes 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 que te lo haré